El western es un género que ha sido olvidado por la industria, y ya solo da ramalazos cuando Quentin Tarantino y algún otro director suelto se pone en ello. Pero este 2015 ha tenido un renacer, al menos a baja escala, y esta película, de más de dos horas, demuestra que incluso el western puede tener vertientes hacia el terror muy válidas. Ese Craig Thaler coge una historia de desaparición y la convierte en una pesadilla para todos los que inician la búsqueda de la esposa de uno de los vaqueros. Oeste, sangre, sudor y lágrimas, junto a unos caníbales muy feroces y bordes hacen de Bone Tomahawk una película diferente, especial, muy entretenida pese a una primera hora de toma de contacto, larga y tal vez algo estirada, pero siempre fascinante, a la que se suma una hora final de ritmo infatigable y culminación sorpresiva por la dureza de sus imágenes. ¿Recuerdas lo que era el cine en el sentido más puro del término? ¿Sensaciones, emociones, un placer visual que incluso puedes palpar? No hace falta diálogos, casi ni hace falta el argumento, solo el placer de sentarse en una butaca y mirar. Eso es Max Max Fury on the Road. Cine en estado puro, en el sentido más primitivo. Una salvajada de dos horas, tan apabullante que terminas exhausto. Cine posapocalíptico de alto voltaje, cine de acción perfecto, de hecho, con permiso de las dos entregas de The Ride renombradas como Redada Asesina por estos lares, lo mejor que nos ha dado el género en muchos, muchos años. Los pelos de punta, amigos. Regresamos al mítico personaje, en la mejor película de la saga. Vale, sin Mel Gibson y con un Tom Harley al que le pesa su recuerdo, pero a cambio con una Charlize Theron, furiosa, creando un nuevo icono, no solo en la franquicia, sino en el cine. Para verla una y otra vez. Sed testigos. Bajo la engañosa apariencia de un telefilm de sobremesa, de esos que nos invitan a la siesta en el fin de semana, The Gift, el regalo, sorprendió a propios y extraños hasta el punto de hacerse con la etiqueta de sorpresa del año. Dirige el actor Joel Ergerton, excelentemente acompañado por intérpretes de la talla de Jason Bateman y Rebecca Hall. Es un drama con mecanismos de thriller que sabe sobrevolar varios escenarios, desde la contundente denuncia al bullying y sus atroces secuelas, pasando por la imposibilidad de conocer los recovecos más oscuros de aquella persona con la que pretendes pasar el resto de tu vida. Y culminando en una verdad absoluta, que The Gift sabe marcar a fuego en la retina del espectador, en su potentísimo tramo final. La venganza es un plato que siempre se sirve frío, muy frío. Para muchos, 2015 ha sido el año de vuelta a la primera fila de Saiyaman. La historia de Rebecca y Tiller, dos adolescentes que pasan una semana en casa de sus abuelos, es la película más contundente y redonda del director hindú en años. En esencia, nos encontramos ante un cuento infantil, pero un cuento infantil perverso. Puesto que convierte a la figura protectora de los abuelos en algo amenazante. En la forma, se trata del enésimo ejemplo de película cámara en mano, y este es, quizás, el mayor pero que se le puede poner. No está excesivamente justificado su uso a nivel argumental, no así a nivel presupuestario. La visita es una película de serie B, y esto parece haber devuelto la ilusión y las ganas a Saiyaman, que ofrece una buena ración de sustos y ambiente malsano. Incluso el inevitable giro final funciona. Y lo hace porque, en el trayecto anterior, como decíamos, es absolutamente disfrutable. Exceso abigarrado, tanto de formas como de enfoque, de una temática tan en boga como la baja autoestima y los problemas alimenticios derivados de ella. Exceso narrativo cuajado de vómitos y suciedad. Pero, sobre todo, un exceso desorbitado de talento es lo que el aclamado director Patrick Kennedy se ha atrevido a ofrecer con apabullante éxito a los más sinceros amantes de la iconografía del mal gusto. Un puñetazo en el estómago que huye de la rectitud que empaña la industria del celuloide. Logrado y original trabajo que alcanza su firmeza gracias al magnífico careo de las jóvenes, Bethany Orr y Mario Lovelace. De un lado, la personificación de la complejidad más insana, y del otro, el prototipo de perfección estereotipado según cánones actuales. Repelente, inmunda, enfermiza. En definitiva, menú de paladeo no recomendado para tractos digestivos excesivamente sensibles. Usando declaraciones y testimonios reales como base de su guión, el director Robert Eggers crea en The Witch un enigmático e inquietante relato cargado de oscuridad donde el terror lo viven los protagonistas, pero no se transmite a la platea. En su lugar, el espectador se cuela en la intimidad de esta familia de colonos y sufre en primera persona la castrante opresión del ultracatolicismo y el oscurantismo de la época en un hipnótico relato que puede que no se disfrute si lo que se busca es terror de entretenimiento y sustos. Magnífica en lo formal, el trabajo de Eggers puede recordar a Kubrick y nos deja con ganas de ver cómo se enfrenta a su futuro remake de Nosferatu. La casa Husser, Malpeus, Hill House, el Hotel Overlook, la casa maldita de Amityville y un largo etcétera forman parte del imaginario popular de los lugares embrujados que, tomando un protagonismo férreo, llegan a aterrorizar a espectadores desde hace décadas. Recuperando el espíritu del cine de terror clásico, el estadounidense Ted Heogan ha estado presente en casi todos los festivales de género del mundo presentando We Are Still Here. Ópera prima que rememora el espíritu del cine de Fulci y de la serie B. Protagonizada por Barbara Crampton, musa del terror ochentero que ha visto resurgir su carrera para este nuevo milenio, la historia nos lleva hasta la casa maldita que, cada 30 años, reclama un sacrificio que de no realizarse conllevará el fin de todo un pueblo. Con un tiempo pausado y una fotografía cuidada al detalle, las apariciones fantasmales supondrán leves avisos del terror que se desatará en uno de los desenlaces más salvajes que el cine de terror nos ha dado este 2011. La húngara Lysa de Fox Fairy es una deliciosa fábula temporal plagada de humor negro que nos presenta a la ingenua Lysa, una encantadora enfermera que espera encontrar el amor al cumplir los 30. Por desgracia, ella se cree una hada zorro, criatura condenada a ver morir a sus amantes. Bajo esta premisa, con grandes dosis de originalidad visual y narrativa, acompañaremos a nuestra protagonista, impecablemente interpretada por Mónica Baslsay, en un viaje hacia el amor verdadero que deja a Amélie como una aburrida ñoñería. El debut de Karoli Uf Nestaros desprende frescura auténtica y, sin renunciar al cine del mejor Wes Anderson, consigue evitar que nos empalaguemos gracias a una genial banda sonora, llena de canciones de pop japonés, a juego con sus preciosistas diseños en una Budapest tan mágica como Retro. Una accesible obra maestra que no os debéis perder si os gusta el cine diferente y a la que, como único punto negativo, podríamos achacarle estar demasiado alejada del terror, aunque como nos gusta preguntarnos en Almas Oscuras, ¿qué diablos es el horror? ¡Gracias!